El Cielito Lindo Cielito Lindo Morena de ojos negros como mi suerte, como mi suerte Mírame un que con ellos, Cielito Lindo me des la muerte Morena de ojos negros como mi suerte Mírame un que con ellos, Cielito Lindo me des la muerte Mírame un que con ellos, Cielito Lindo 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 Me estás hablando, me estás hablando, yo no lo entiendo Los ojitos tienen que un lindo me estás diciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no